Se está haciendo aquí, se va a vaciar el dique. Ayer se empezó con algunos trabajos con los buzos y hoy se va a terminar de hacer el rastrillaje completo en la zona. Con eso termina quedada en esta zona y después vendrán otros en la ciudad de La Punta y otros lugares más. ¿Esa es la idea de buscarla, seguirla buscando? Seguirla buscando en base a algunos datos que se aportan y que esperamos sigan llegando, si son bien intencionados, de buena fe, que son bien recibidos y los que nosotros hemos tenido, porque nos han llegado por mensajes y demás, lo hemos puesto a disposición del juzgado desde el primer momento, se han investigado y bueno, si alguien tiene algún dato más, no importa si es por la recompensa, si es por lo que sea. ¿Es una recompensa? ¿Creen que con esto puede ayudar? Y es una herramienta más, es una herramienta más que está bien que así sea, que va a ayudar. ¿Qué surgió anoche de lo que declaró el papá de Guadalupe y la mamá? No sé la declaración de la mamá porque yo no la he leído, no he tenido acceso a eso. De la declaración del papá no hay nada más que lo que ya había dicho, algunos detalles más, pero que no hacen en definitiva la causa, la investigación en sí no define nada. ¿Y las hipótesis? Y las hipótesis son todas que todavía están siendo investigadas, ninguna se ha descartado, ni alguna se está investigando con preferencia a otra. Por momentos toma fuerza una porque llega alguna información y demás, pero no se ha descartado ninguna. Eso que ha trascendido en los medios nacionales yo descarto de plano en lo que hace referencia a la persona a la que represento y su familia. Eso ha sido investigado en un primer momento, como en todas estas causas se investiga el entorno, la familia, y consta en la causa de que son personas que no tienen antecedentes penales de ninguna naturaleza, ni siquiera detenciones por contravención, que son personas de trabajo. No hay motivo para que se piense eso, ni por lo que se ha investigado, ni por lo que se ha dicho. No sé de la familia de la madre porque desconozco esa situación. ¿El papá de Guadalupe está acá presente en lo que es la búsqueda en el dique? Ha estado presente en casi todos los rastrillajes que se han hecho, hasta las 2 de la mañana, 3 de la madrugada. Él ha estado en todos porque es imposible esperar en la casa.